En agosto de 2020, en diciembre del mismo año y en abril de 2021, tres veces los chilenos pudieron retirar el 10% de su AFP y ahora, a pocos días del cambio de mando, la opción comienza a sonar nuevamente, esta vez tensionando las relaciones entre quienes conformarán el nuevo gobierno. Ni el presidente Boris, ni el nuevo ministro de Hacienda se pueden oponer tan tajantemente a la posibilidad de un nuevo retiro de la AFP. Vamos a estar del lado de la gente apoyándolos cuando lo necesiten y es por eso que apoyaremos un futuro nuevo retiro. Respaldos que provienen desde parlamentarios que militan en los partidos que apoyan a la próxima administración. Lo que me parecería contradictorio es que quienes apoyaron los retiros anteriores hoy día no lo hagan por el solo hecho de un cambio de gobierno. Una idea que está ganando adeptos también en diputados del Partido Comunista, tienda Eje, de apruebo de unidad. También le digo que sí a un próximo quinto retiro del 10% y en definitiva voy a decir que sí a todas aquellas iniciativas que vengan a ayudar a nuestro pueblo que tanto ha sufrido. Y fue la propia militante del PCI Futura, ministra vocera de gobierno, quien descartó la opción luego que el propio presidente electo lo hiciera. Siempre hemos señalado que no es la mejor política pública los retiros y hoy día tenemos la posibilidad de abrir camino a una reactivación del empleo decente, de poder abrir oportunidades a las familias trabajadoras. Desde el equipo del nuevo gobierno reiteraron que el tema no está en el programa, pese a que en el pasado y como diputados, el presidente electo Camila Vallejo y Giorgio Jackson respaldaron los retiros. Diferencias que además comienzan a complicar la relación de los partidos con el futuro ministro de Hacienda. En su primera entrevista desde su nominación, Mario Marcel reiteró que la próxima administración no tiene en sus planes acudir a los ahorros previsionales. Los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias, pero ahora va a haber un nuevo gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto. Posición del nuevo jefe de la billetera fiscal que sigue generando dudas y cuestionamientos, incluso criticas a su figura. Conocemos la historia y él participó de gobiernos que actuaron con un credo liberal profundo, que debilitaron al Estado y que entregaron cada vez más áreas de la economía a los privados. Y yo creo que nadie duda cuál fue su posición política. Si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo. No creo que lo merezca. Estamos muy orgullosos de cada una y cada uno de los integrantes y las integrantes de este gabinete. Por lo tanto, más que entrar en polémica, nosotros creemos que cada una y cada uno hará un aporte tremendo para sacar adelante el programa. Debate por un nuevo retiro que tensionó a apruebo de inidad, coalición que en privado ha manifestado su molestia por algunas designaciones en el gabinete que favorecen más a las tiendas que apoyaron a Boric en la segunda vuelta y no a los partidos fundantes. Uno de los que marcó el punto fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Pareciera ser que la alianza de gobierno ya no es a pro dignidad, sino que la alianza de gobierno es una alianza distinta, con la inclusión básicamente de importantes y muy insignes militantes del mundo socialista y del mundo de la exconsertación al gabinete del presidente Boric. Nuestra columna vertebral es la coalición de apruebo de dignidad, que tiene un proyecto transformador, pero que ha entendido la necesidad de ampliarse y sumar nuevas voluntades políticas y sociales para justamente fortalecer el camino de las transformaciones. Un proyecto político que muestra sus primeras fricciones, lo que según algunos habría provocado la demora en el anuncio de los nuevos subsecretarios. Desde apruebo de dignidad estarían pidiendo mayor presencia de sus militantes en la segunda línea ministerial. Nombramientos que se anunciarían esta semana. El listado llegaría el próximo martes. No es el plazo que no habíamos autoimpuesto, pero al final esto se trata de hacer las cosas lo mejor posible y si nos tenemos que demorar un poquito más, bueno, nos demoraremos un poquito más. Este viernes se realizará el primer encuentro oficial entre los nuevos ministros y el presidente electo Gabriel Boric. Reunión de trabajo en donde se fijarán los objetivos de la futura administración. Una cita que estará marcada por los primeros desencuentros al interior de apruebo de dignidad.